¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Animal Crossing con The Symphony! ¡Hola! Y aunque ponga que es domingo, en realidad estamos a viernes, pero es que Canela me dijo Este fin de semana habrá juegos artificiales y pues tenía ganas y mira, ¡ay qué guay! ¡Hay puestecitos! ¡Hay puestos y todo! ¡Caramba, señora alcaldesa! ¿Te están gustando los juegos artificiales? He decidido preparar unos regalos para acompañar la celebración, me encantaría que cogieras uno ¡Píllala, píllalo! ¡Ay, me da un gorrito! Cuando te pongas esta diadema a corazones, brillarás como los fuegos, ya verás, seguro que te encanta ¡A ver! ¡A ver! ¡Ponte ese, ponte ese! ¡Quítate la pala, hombre! ¡No! ¡A ver! ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa más rara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está gracioso! ¡A ver, a ver! ¡Muy buenas, prima! Gracias por pasarte ¿Te interesa comprarme unas galletas de heladino? Hoy tengo existencias en una edición limitada de Brico TN para los fuegos artificiales Todas las galletas tienen un papel de la fortuna dentro y solo cuesta 500 vallas ¿Te apetece probar suerte? No me una Gracias, prima. ¿Así que se consiguen así las galletas? No sé. No, las galletas de Tendrinendo son con los puntos de... Ah, no, 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 vale ¡Comete esa galleta y tráeme el papel de la fortuna que tiene dentro! ¡Tené un premio a cambio! Pero tienes que venir a por él antes de que acabe el festival, ¿eh? ¡Ha sido un placer hacer negocios contigo, amiga! ¡Pues cómetelo ahora! Sí, sí Que siquiera he puesto las 23-23, creo ¡Hala! ¡Comete! Ahí está ¡Y no se la ve la pobre! ¡Hay un papel dentro! ¿Qué hice? ¿Un premio Bank? Un premio Bank Te van a dar una pistola A ver... Te van a dar una pistola Ahí Ladino te puede haber puesto sin un árbol cerca, ¿sabes? Pues sí Muy buenas, prima. Gracias por pasarte Y lo del árbol es culpa tuya, no tengas un árbol ahí ¿Qué tal, prima? ¿Vienes a por tu premio? O te puedes llevar una galleta Ladino por 500 vallitas de nada De nada, ¿eh? ¿Qué me dices? Tiene mi premio, a ver, ¿qué me das? Entendido, supongo que llevas el papel de la fortuna encima, ¿no? Venga, enséñamelo Un Bank ¿Qué será? Me encanta como ve el rabito Vamos a ver... ¡Anda! Si te das un papel Bank, enhorabuena ¿Qué es un papel Bank? Muy bien, aquí tienes tu muñeco de juguete ¿What? ¡Ay, qué guay! ¿Qué dices? ¿Listos? Vuelve cuando quieras ir por la suerte Pues quiero probar otra vez Pero, espérate ¿Los peor artificiales se ven? Si, mira ¡Muévete, que no se vea el árbol! Siempre hay árboles por medio Ya está, ya no hay árboles por medio Mira ¿Se da otro más? ¿Son corazoncitos todo el rato? Pues eso parece A ver A ver, a ver, ¿otro? ¡No! ¡Oh! ¡Ese mola más! ¡Ese mola más! ¡Ese es mucho más chulo! Vale, a ver, quiero otra galleta ¿Vas a gastar 500 pavos otra vez? ¡Caro, hombre! Pues nada, prima, dale ¿Qué más verás de prima? ¿Qué pasa, prima? Ahí toca Annie El ladino Oye, yo te compro una, ¿eh? No hace falta que me expliques otra vez todo Venga, dale una, va Podría hacer descuento por ser la segunda de compra Que 500 por una galletita tela, ¿eh? ¿Te libras por qué lleva premio? Que si no... Pero te vamos a comprar varias ¿En serio? No Me apetece, pero no sé si hacerlo No, hombre, no te ves que se hay sin pacta con esto Que igual te da una porquería ahora Comer Además te van a digestar, que esas galletas saben feas Un papel adentro A ver, ¿qué hice? ¡Oh! ¡Premio de consolación! ¡Ah, tercero para la vencida! Venga, pues Comprale otro y le das los dos a la vez Venga, va Ya, las voy a expresarte, bla, bla, bla Sí, sí, las galletas, muy bien, hijo Dame otra galleta Madre mía, como te está estafando el ladino aquí, chaval Bueno, por ahora todos los cuadros que le compré no es falla ni uno Sí, de momento De momento Gracias a mi inestimable ayuda, por supuesto ¡Claro! Hombre, no, a ver Será por la tuya, sí, seguro Claro, si no fuera por mí Es que... Siempre hay que hacer lo contrario que digas tú ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Venga, premio Bank! Ya te digo yo que es un premio Bank Tiene pinta, ahí lo pone Pone, premio Bank Bankarrota No, no, no Premio Bankarrota No te compro más, toma Toma, toma Que te desmonto el puesto, ¿eh? Ahora, venga, a ver qué te vas a encontrar Yo creo que solo tiene una buena y el resto son malas Pues mira, te ha tocado la buena del tirón ¿Ves cómo tendrías que haber jugado más? Ya has ganado, ¿para qué quieres más? Por buena suerte ¿Le puedes dar dos a la vez? No No, no Papel inútil ¿Eso pone? Vamos a ver Vaya, es una verdadera pena Con ese papel no puedo darte ningún premio importante En fin, el premio de consolación es una bengala Hombre, está chulo Pues tiene una bengala Me vale Listo, vuelve cuando quieras Bueno, ya sabemos Dale otra A ver si te da una cajita esa de alubias ¿Qué tal prima? ¿Qué tal prima? A ver, a ver A ver, por ser tu prima me darás algo mejor, ¿no? Porque como me des otra bengala Venga, va A ver, papel inútil Toma Vale, paum Chaum Es que se ve Chaum Chaum Y un viento frío, helado A ver, la importante Te va a dar una bengala Candela romana What? Candela romana, supongo que se da traducción de candle De velita o algo, ¿no? Puede ser Porque si no se lo cambia A ver, a ver A ver, venga Lo primero, lo primero Equipar Vale, candela romana, ¿qué es eso? Lo puedes encender o algo Oh, esa es una candela romana No sabía yo que se llaman candela romana No se gastará, ¿verdad? Hombre, se está viendo como se gasta Yo no digo nada Que mola es Ay, que guay Pues se gastó ¿Ya te queda el otro? La bengalita Se gastó Bueno, lo que hay Bueno ¿Enciende? No, me la llevo así Me llevo la mano, sí Pero enciéndela Ah, por el camino Yo por cierto, chicos He hecho unos pequeños cambios Os los voy a enseñar, ¿vale? Mira, tenemos aquí a... Hola, plumería Ah, no, pichón Plumería se fue Tonta Vaya, vaya Tonta Tengo la sensación de que No he hablado contigo en siglos Currucucú Vale, en siglos Puede ser algo exagerado Pero en una semana por lo menos Sí O ha sido más No pasa nada Te perdono Que por algo somos amigos Ay, qué bueno eres, pichón Aquello siempre te llamo Plumerio Jo, la fiesta toca su fin Currucú Les quedan cuatro cartuchos A los fuegos artificiales Currucucú Me va a decir algo más Interesante Te comento una cosa Por si acaso, mis n Para liar al cielo Se lo tienes que pulsar Arriba en la cruceta Oh, además hay corazoncitos Oh, son distintos Claro, pues son los últimos Qué guay Los corazoncitos Anda, qué Los corazoncitos son muy graciosos Mira, mira Es que he hecho diseños nuevos Oh, qué guay Los floripón, Dios Los he hecho Mira, mira, mira Ahí está Los he dibujado tú a mano Los he dibujado yo a manita Qué crack Y cuando me aburra Que no los quiera morados Vale Sí En el paraguas quedan súper chulos Mira Bueno, sí Es un paraguas floreado Como el que tengo yo ahí abajo Sí, igual de feo Oye, que no es feo mi paraguas Bueno, vale Es muy bonito, sí Cuando me aburra De que sean moradas Pues cojo y le digo Verde 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 Bueno, una flor es verde Más raro imposible No Azules Bueno, no sean azules Azules, venga Mira, mira Azules Con azul Y más azul Y más azul Y amarillo Mira, mira Cuando me aburra Pues las pongo azules Nah, están muy Están morados Mira qué chulas Pues en realidad Al principio eran rosas Bueno, de rosas morados Solo hay un tono Tampoco pasa nada Así que chicos Lo tenéis ahí Para, por si queréis Bajároslo y demás Así que, bueno También he hecho cambios En estas, ¿ves? Que tienen un ribete Está chulo Te queda muy bonito Mira, mira, mira Mira qué chulo Ahora los caminos El camino poco a poco Poco a poco Aquí es la farola Que hemos hecho nueva A ver si se termina ¿Es como esa de ahí? Sí Está bonita Me falta hacer toda esta parte Ay, falta un camino Falta un camino Porque quité la flor Y me voy a quitar la flor Quité el camino Ay Así que hay nuevos diseños Chicos Que si los queréis descargar Ya sabéis En el sueño Tenéis que buscar a Damors Oye, pero enciende el cacharro Sé que llevas Que no quiero enseñarlo Ay, ya está Fíjame, hombre Venga, vamos a ver al doctorcito No, creo que con concierto ¿Concierto? Sí Fuegos artificiales Concierto Madre mía Estamos a tope Mira, mira Oh Pero solo está Esta pobrecita aquí Bril ¿Qué tal? ¿Qué tal la hermosa? ¿De compras? No, muy bien Yo vengo a hacer un recado Y a comprar algunas cositas de paso Aquí no vas a comprar mucho Uy ¿No te puedes quedar así Para que se vea? Me encanta Como se mueve Que mola, chaval Sabéis que Tendría que hacer un día, ¿vale? Un Splash Fest Con Totakeke Oh, ya véis Totakeke Y la ceja a los bob Sí Ahí hoy juntos Hombre, no está justino De eso Mejor que vaya también Totakeke Ay, me encanta El cu, jaja Como la canción Sencilla, ¿eh? Me encanta Esta noche He hecho música Con el mejor pinche disco Perruno Baila el ritmo Que marca DJ Que que Hoy no aprendemos nada Como el concierto Claro Ahí, pero yo quiero aprender El bailecito del doctorcito Eso creo que hay que sacarlo Todas 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 Sí, creo que es el último Madre mía Qué locura Y aquí los chicos Se habían equivocado ¿Por qué? Vale, algunos chicos decían Que la cama era hombre Porque el texto sale en verde Pero si se nota Le guas Que Chica ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Siempre salen en verde Cuando son chicos? No ¿Por qué? No, verde es cuando son personajes principales O así Por así decirlo Canela Candrés Y esas cosas Pero ya decía Yo digo Pero si hemos hablado antes Con pichón Y pichón sale en azul Claro Que tiene que ver Que sea verde Que sea ¿Sabes? A ver, muéstrame uno Además que no tiene pinta de chico Precisamente no tiene pinta de chico Tú lo has dicho No Guardando No toques, ok Tengo una duda Tengo una duda ¿Qué? Cuando tú haces diseño para ropa Siempre vestidos Pero nunca puedes hacer unos pantalones No Ni diseñar botas Pues supongo que no Es que no Me ha venido así a la cabeza Digo Siempre que diseñases O camiseta O vestido Pero nunca hay botas Ni pantalones ¿Por qué? Pues... Porque no lo han hecho así Eso para el próximo Animal Crossing Para que saquen en Switch Que algún día lo sacarán Hombre Más pronto que tarde Además te lo digo, eh Vale Hoy he cogido Cuatro... Cuatro sueños, ¿vale? ¿Qué te voy a decir? ¿Un número al azar? ¿Qué son? Sí Yo te voy a decir los nombres Y tú me tienes que decir Un número al azar Yo... Entonces... Bueno, vale, sí Lo entiendo Sí O sea, no me los va a decir En el mismo orden Exactamente Vale Y tenemos El de Jesús Ajá El de Naya El de Yasmir Y el de Valentín Pues... ¿Y números? Pues uno, dos, tres y cuatro Ah, bueno, vale Pues el... Dos El de Naya Pues está en el mismo orden ¿Será asquerosa? No He dicho Jesús Yasmir Ah, vale, vale, vale Y Valentín Es que como lo he visto En el papel En un orden Vale, vale, vale Pues lo has dicho en otro Lo has dicho en otro Lo he puesto el papel En la mesa Lo has visto Ah No, no, no lo he visto No, no, no Bueno, sí Lo he visto ahora Cuando lo has puesto en la mesa Claro, después El número Vale, eso era una F Como he escrito así corriendo Pues para qué lo escribes corriendo ¿Qué pisas tienes? Que se acaban los fuegos artificiales Claro Oye, pero yo creo que el rey muñeco ese que te han dado lo que es, eh Este número del sueño pertenece al pueblo de Paraíso Oh ¿Ese es el sueño que deseabas? Sí Nos vamos al Paraíso Nos vamos al Paraíso, chaval Oye, sale mi cabeza Título Ese es el título del vídeo Vale Nos vamos al Paraíso O estamos en el Paraíso Ok, ya está todo preparado Listo Vale, muchas gracias Te vas con las cosas en la cabeza Sí, pero bueno No, porque ahora te pones el pijama y se va No En verano se va Lo llevas por dentro Pero bueno Bueno, es que resulta que Ayer cuando estaba haciendo el diseño ese del nuevo suelo Vale Ese y he cambiado todos los diseños Eh Me dice Me dijo Canela Si este fin de semana Habrá fuego artificiales Y dije Siempre es el amor los viernes No, vamos a perder los juegos artificiales Vamos a adelantar la Qué truquera Voy a adelantar la fecha Así podemos ver los juegos artificiales Que nunca lo habíamos visto Eres una truquera Estoy seguro que ningún jugador de Animal Crossing Cambia el día y la hora de cuando juega No, por eso la semana Por eso la semana pasada Cambiamos un día Era día 4 y volvimos a poner día 3 Todo el mundo que juega Animal Crossing Cambia el día y la fecha Va a ver cosas que se ha dejado O cosas que no va a poder ver Porque ese día no juega O lo que sea Todo el mundo lo hace El problema de hacer eso ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que ayer por ejemplo Como atrasé la fecha Para que no fuera el mismo día de hoy Bombo Me vino diciéndome que Se quería ir del pueblo ¿Pero Bombo no se había ido ya? No, Bombo es el hábster Ah, vale, vale Nooo Y le dije No, no te vayas Y dije Bueno, vale No me voy Uf, menos mal No, Bombo no Yo intento Hay cositas Hay cositas ¿Y eso con Fred? No sé A ver, cositas Me encanta que me dejéis cositas aquí en el suelo Te han dejado la bolsita ahí Que creo que sé lo que es Ay, mira Este suelo lo estuve mirando para ponerlo Pero como no quería usar tantos diseños En tantos personajes Porque soy tan torpe Que los quito Es que Vengo aquí Y cuando intento coger una flor Los quito Pues Hay una gatita ahí arriba A ver Tenemos Corona real Ay, esto lo he visto yo Eso lo he visto yo En la revista de Nintendo ¿Sí o qué? Ay, qué mona A ver, ¿qué más? Ese es el gorro caca Esa es la peluca No, yo quiero la corona Mírate, viene la gatita Ahí va Mira, tía Ya hablo contigo, tranquila Cassandra ¿Eh? ¿Quién eres? Eres nueva No suelo soñar con gente que no conozco Qué curioso Si tuviera que describir a Paula Diría que es una recién llegada Uy, eso significa Sí, eso justamente Lo que diría Cascabel Eso significa que Lleva poquito, ¿no? No, pero hay cuatro casas Bueno, digo La chica que acaba de decir Claro, será uno de los personajes Que usan para los diseños Hay que ver Hay que ver Pobre personaje Su existencia solo es para los diseños Chanananá Uuuh ¿Y qué más tienes por ahí? Kiki Lala ¿Tienes una camiseta abajo para probar? Es un vestido Uy Uy Qué mona Yo lo dejaría así, ¿eh? Oh Qué rara Voy con gafas ¿Qué dices? Tato mona Vale Yo lo dejaría así Uy ¿Ese ruidito? Pégale algo Pégale algo Un escenario Eso Pero dale Hay que ir a darle Army Rap Monster Muy bien ¿Eso es una canción? No tengo ni idea Vale Esta está aquí Pues la casa tiene que estar aquí arriba Sí, sí, sí Ahí al lado hay un ayuntamiento ¿Eso qué es? ¿Un diamante? Esos piedras que consigues Si pican las rocas Plata Plata Madre mía Vale, a ver Y con los minerales y todo No te puedes forjar nada Sí, puedes hacer O sea, hay algunos minerales Que tú llevas unos muebles Al marido de De paca Y te los convierte En ese color Yo te iba a decir que Igual está la casa recién llegada, ¿no? ¿No puedes mirar de quién es la casa? ¿En el cartel o algo? En el buzón, creo En el buzón, ¿no? O sea, este es el buzón de tal Si lo tenemos ahí O sea, que No sabes si es ella ¿Quién es? Esta es Lisa Vale, pues ahora Vamos a esta casita Vale Yo creo que la buena Ah, y aquí me dijeron los chicos Que tengo que ponerme así Y hacer así Eso creo que lo hice el otro día en el vídeo ¿Qué tienes que hacer? Lo de cuando te pones aquí en el cartel Sí Claro, eso lo hice así en el vídeo Si no, los chicos La miniatura no hubiera salido bien Claro, claro Si es lo que haces siempre Que hay un cartel de esos Está bonito el suelo Con las florecitas Lo malo es que El problema de este diseño ¿Qué necesitas? Este que tiene Está así Claro, el de los bordes El del centro Y el de los lados Y luego este de aquí Buah, qué locura Necesitas hacerte personajes ahí Solo para algo de diseño Esa casa no es Es esa de ahí Café, café arriba, dice Ey, te he visto por aquí Tú eres Paula No brillas Esta es Paula, ¿tú crees? Eh, aceptado Tenía cara de Paula, ¿no? Tenía cara de Paula Estás despeinada como yo En verdad lo sabes Porque la casa es pequeñita A mí no me engañas También ¿Qué te has pensado? Oye, a lo mejor Podría ser una tienda de campaña Sí, bueno Entonces no sería una casa Sería todavía más pequeñita Enciende el ventilador Que hace mucho calor Que se diría Que si no luego Cuando Paula vuelva a su casa Va a estar totorrado La casa Que guay Pues ala A por otra casita A por otra casita El paraíso de momento Las casas regular Oye, el paraíso Está bonito Los pisos en el paraíso Están muy caros Porque las casas Son pequeñitas Que broma El piso está guay Tiene muchas cositas Mira, tú estos Estos Tú estás ante el campo No, esto de aquí Se conseguía en la isla Ay, me encanta El plico, plico Bueno, también Lo puedes comprar Arriba Pero bueno No pasa nada Cuenta a la izquierda ¿Qué es esto? Uy, ¿qué te has encontrado? Una lámpara de glóbulos de perro Bueno, no te lo puedes llevar luego ¿No? Odio, odio la lámpara No, no Por ahí no Ahí Mira, a ver Tiene bambú Tiene bambú Todo mola Yo quiero bambú Pues no hay bambú para ti Pero ¿quieres coger el puente? Voy Si el bambú ya lo has visto antes Ay, ¿quién es? ¡Oh! No hay bambú La leche que la has metido ¿Quién es este? Toma Toma Pero quieres hablar con él Y dejar de pegarle al pobrecito Es que no puedo Parches Guay Ya estoy soñando ¿Cómo ha llegado aquí, rap monster? ¿Por qué? ¿Por qué dice rap monster? No lo sé Ahora, ponte eso Y así puedes pegar cocorronas a la gente Pobre parches Le quieres dar más, ¿eh? Ay, que se escapa Toma Toma Que malota A ver Casa a la izquierda Casa a la derecha Esta primero Esta primero Venga, a ver de quién es esa casa Hola ¿Hay alguien? No, estará por fuera dando vueltas Está abierta, así que entras ¿No? Tú da igual Todo Allanamiento de morada ¡Está vacía! ¡Hoy va! Yo no he sido Ya te vale Yo no he sido Ya te vale Ay, aquí se te ha puesto mal esto Ay, mira, está Este es el que vive ahí Se llama random Nanjom Gracias Gracias Ve a otra casita que la tienes al lado Otro distinto Ah, bienvenido ¡Ah, es un conejito! ¡Ah, qué mono! Conejito con gafitas Conejito con gafitas Mira, ¿has visto que las nubes salen de las chimeneas son estrellitas? Sí A ver ¿Para dónde vas ahora? Suele ser Tengo una teoría Ah, no Es que el otro día No sé qué casa era, ¿vale? Salía el nube de pez Y aquí tenía como un símbolo de pez en la puerta Bueno La teoría ha fallado ¡Wow! Esta casa Ahí vive una bruja Yo no entraría Hombre, la casa de gominolas Vamos Pregúntale a Hansel y Gretel ¿Quién vive ahí? ¿Sabes? Hola Bueno Bueno Aparece del FBI, ¿sabes? FBI ¿Dónde está? Venga, ya me sueldo el ordenador Ahí arriba ¡No! Ah, dices el dueño de la casa Sí Pues se ha pirado Debe estar por aquí Se ha pirado Está dentro No están dentro nunca Que sí Que está dentro Se ha pirado Aquí hay más cosas Madre mía, pero ¿cuántas cosas puedes tener por ahí tiradas? Tú puedes tener todo el mapa si quieres Hostia, qué guapo A ver, a ver Polo de pendiente Ah, no me gusta No A ver Fuera Dejar en el suelo ¿Qué más? Vestido de campo Este me gusta Está guay De malota Dejar en el suelo De malota, dice Pero bueno Canotier ¡Ay, qué campestre! No, me gusta más la corona Dale pinta que llevas Ropa de campo Las gafas ahí de aviador Lo voy a dejar todo aquí No, que pijama, hombre No, ya no puedes Esto es un suelo lleno de porquería ¡Más la morsi! Madre mía, te vuelves loca con el morsi, ¿eh? Es que me gustan los diseños de los chicos La morsi, el señor de la gran bócrame ¿Cuál te gusta más de esto que tengo aquí? Es que tiene una boquera muy mal rollo, ¿eh? Para poner la voz de la morsi Tendrías que ponerte dos palillos chinos O sea, dos palillos Debajo de los labios Sí, ¿no? O dos pajitas O dos pajitas Ay, son un poco raros, ¿no? Son un poco raros Sí Nada Te los quedas Eso está, lo del suelo lo has sacado de internet Sí Vale, a ver Entra en la casita Que es la... Ay, yo voy a buscar a su propietario Que igual, a ver, luego... Seguro que estás pensando que te iba a decir que va a estar dentro Sí Estás esperando que me quedas Ojalá, ojalá ahora sí esté dentro Vamos aquí para reírme de tu cara Mira ¡Pum! ¡Toma! 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 ¡Algo que decir! Dios, qué bien siente llevar la razón al menos una vez al año ¿Qué puedo pasar a mi Ram Monster? Pues será un... ¡Hala, Nayara! Un adeto de K-Pop ¡Toma! No puedo pasar Toma, toma Porque está en construcción Toma Es que es la primera vez que lo veo dentro Toma, 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 toma No No sé, chicos, si me puedo pensar Pero es que siempre tiene ella La maldita razón Y para no ver que la llevo yo me gusta ¡Nayara! ¡No puedo entrar! Tienes que ganar una partida al jueguito ese Si no, no... ¡No me deja entrar! A ver, a ver, a ver la máquina A ver lo gráfico Que era el Luigi y el Mario, ¿no? El Luigi y el Mario pegándose Pero ¿por qué tiene esto tapado? ¿Qué pasa? Está en construcción ¡No puedo! ¿Sabes qué pasa? Está limpiando Por eso tiene puesto la mascarita ¡No me voy a entrar! ¿Sabes que me recuerda a mí? Mira a su personaje ¡No me deja! Mira a su personaje un momentito No te recuerda a nadie Me recuerda a alguien, pero no sé a quién Ponle unas botas con pinchos y una mochila con pinchos Se parece un montón a Star Butterfly ¡Es verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo! Se ve la ropita que lleva y todo A ver qué tiene abajo Igual abajo tiene también para que no puedas pasar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te imaginas? ¡Uy! ¡Ah, aquí tiene lo de las preguntas! ¡Ay, qué guay! ¡Kiko lo sabe! ¡Dale con fuerza de ñu! Parece que estaba haciendo flexiones ¡Míralo otra vez, otra vez! Aquí se sienta la presentadora ¿Sí, no? ¡Qué guay! ¿No te puedes poner el modelito de arriba? No, solo puedes darle ahí y ya está Esto mola porque hay mucha gente que se quedan entre cuatro Sí, juegan con amigos Y hacen preguntas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mola! Mola, mola mucho Esto tiene que estar súper chulo con gente, ¿eh? Si se pudiera hacer más fácil lo de jugar con amigos Hacíamos vídeos de cuestionarios Eso es lo que estaba hablando el otro día con The Symphony, ¿vale? Luego vamos a hablar con Alakama, ¿vale? Para actualizar el sueño Sí Y os va a decir cuánta gente ha visitado el pueblo ¡Ay, qué guay! El fondo está mola ¡Son gatitos! Son muy chulos Oye, pero no puedo entrar en el resto de habitaciones Pues porque ni nada Está en construcción Está en construcción, ¿no? Claro Pero hoy me vi contento Porque tenía razón Estaba dentro ¡Es la primera vez! Es que dentro no puede haber nadie Es la primera vez que me aparece un personaje Siempre hay una primera vez, amiga Siempre hay una primera vez Ven aquí Pon la cabeza aquí, Symphony Pon la cabeza No puedes darme Estoy muy lejos Estoy muy lejos No puedes Pon la cabeza A ver, ¿dónde estaba el árbol? Aquí arriba Vale Ña, 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 ña Ña, 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 ña Sí No, no Es que no puede haberlo Con esto no se está desahogado A ver si creces ¿Qué es eso, tío? ¡Ay, la cara que ha puesto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Qué va por ti? ¡Qué bueno! Dale a la cama con eso ¡No, no se puede! ¡No se puede! ¡Maldita la cama! Dale, dale ¡No! ¿No hay otro botón para darle? ¿Con el I o algo? ¡Ay! ¿Qué pasa? Ah, vale Es que si quiero Un hacha y más para romper cositas Ya te habías emocionado, eh Me había emocionado ¡Hala, se ha acabado! ¿Estás hora de despertar? Sí, despiértame Oh, sí, desgraciadamente Vale A volver a la realidad, venga Venga, va ¡Hop! Está mona con la ropita esa Y la gafa de aviador La ropa, la... La ropa esa ya la tengo Sí Pero la gafa de aviador, ¿no? No, y la corona tampoco ¡Ah! Pero a lo mejor Como lo he visto en el sueño Pasa como con lo del gorro de conejo Que luego me lo venden en mi pueblo ¿Ah, sí? Sí Ah, pues guay A lo mejor pasa eso Mola, mola Que es como que vas a la tienda Y dices Otro día soñé con un gorro de conejo No lo sé No me lo podrás conseguir, ¿no? No lo sé, no lo sé Y entonces te lo consiguen A ver, a ver Oh, pues me he quedado con ganas De investigar las otras habitaciones Había espectáculos Ya, pero no se puede No se puede ¿Tú te has dormido? Genial Te tendría que haber puesto no muy bien No Sí, porque te has quedado con ganas De ver el sueño Pero Pero lo de no muy bien Es para... Porque no te ha gustado Para reportar sueños Que tengan cosas malas Como el del tío ese loco Sí, como el del tío loco Eso lo voy a recordar toda mi vida, chaval Lo que voy a hacer es Cuando me pones eso Es para que ese sueño No salga al resto de gente Ah, no, entonces no Entonces hemos dormido muy, 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 muy Muy bien Pero hubiéramos dormido mejor Si hubieras puesto las habitaciones Porque ahora nos hemos quedado Las ganas de ver que tenías Pues la cosa es que Hablando con The Symphony Nos quedamos pensando en el anterior vídeo A la cama dijo que habían venido 386 personas al pueblo En sueños ¿Vale? Si fuera ya online Si fuera online Yo creo que me hubiera quedado Miles No, 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 no No, no miles Yo creo que me hubiera quedado sin pueblo Sí, seguramente ¿Vale? Seguramente Vale, a ver Ahí está Porque claro Si en sueños puedes romper cosas Pero no se pierden Pero en online Sí Pero en online Chicos Cada vez que vendríais al pueblo Podréis romper cosas Sí O llevaros cosas Te romperían el suelo Te romperían los árboles Se le harían tus peras Dan un super ricolina No, no tengo ya peras casi Ah, bueno Pero tú me entiendes Vale, a ver Ok ¿Y cuál es el codiguito? Según la edad 417 417 Han visto hasta el momento El sueño de Inidia Ok ¿Me das dinerito? Hombre, claro Vale Es curioso que le hagas trabajar Y te pagues Ya, pero bueno Los 3.000 se los ha llevado ya antes Ya, ya, no Vale, pero El sueño no ha reiniciado Así que Aquí tenéis Mi codiguito de sueño ¿Vale? Oh, me encanta Como sale la edita Súper mona Sí, ¿verdad? Oye, sigo diciendo Que tienes que ir a casa Y mirar el muñeco Se que te han dado Voy, voy Muñeco, muñeco, muñeco Uy Muchas gracias por enseñar Vale, pues bien Lo de siempre Pues imaginaros eso O sea, ya nos pasó En Minecraft ¿Vale? Antes de que Sinfon Empezara con No, empezaste Recién empezado Con el canal de YouTube ¿Vale? Casi, casi Casi, casi No, había pasado ya un tiempo Porque al principio No sabía Minecraft Pero sí Vale Y estábamos en un servidor Yo soy verdad, chaval Con las casas Que tenía Cada uno tenía una parcela Y cada uno se podía construir Su casa Hubo un fallo En el En el servidor Y el agente Podía entrar Dentro de las casas De la gente Y hacer cosas En la casa de la gente Digamos Bueno, la casa de Sinfon No duró Dos minutos No duró nada, chaval Dos minutos Era como la de Sinfonía Por él Es como que bien todo Que majos Duró dos minutos Ya ves La viaduró un poco más Sí Estaba más escondida también Estaba una parcela Tomada por sacos Sí, también es verdad A ver, Maticio No, no, no Primero la rueda Primero la rueda Ah Bueno, ya da igual Esto es su caja Ah, ya estoy Digo Eso no es un muñeco A ver, gíralo Que se vea ¿De qué es el muñeco? Ay, qué mona Una muñeca Pero ya quedo fuera de la caja Pues no puedes No, porque es de coleccionista Palpernito Toma, te dejo la muñeca A ver, sin mirar Sin mirar Eh, color No Sí, sí, un color Un color No, número Vale, pues yo digo que el verde El cuatro Porque mira Estaba en el minuto cuatro Ahí al final El ocho Venga, va Y es el Seis Nos hemos quedado los dos en medio ¿Es verdad? Nos hemos quedado los dos en medio ¡Saltad de mi cabeza! Como dice siempre Nos hemos quedado los dos en medio Ay, madre mía Oye, no tienes una Nintendo Switch Solo tienes la No, tengo solo la Wii U Ese es el prototipo de la Switch Eso no vale Oye Eh, la verdad Oye Oye, no, es verdad Vale, el próximo día Eh Iremos directamente A un sueño ¿Vale? Y luego iremos a la isla Para que los chicos vean Cómo cazamos Bueno Cómo no cazamos escarabajos ¿Vale? Así que nada chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir En Twitter Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra Chau Chau